Partieron, la estampa en el primer lugar, segundo Lealtad aprueba esta corta distancia y pasa al primer lugar, segundo queda la estampa, tercero por fuera Canquén, cuarto Sol Invicto, quinto por fuera Matoncillo, las últimas ubicaciones Torcaza Amiga en la curva de los 900, penúltimo San Forizado, último a medio Poza Onda. Lealtad aprueba, mantiene el primer lugar y aumentó su ventaja, cuatro cuerpos, segundo Sol Invicto, tercero por fuera Canquén, cuarto la estampa, quinto Matoncillo, sexto Torcaza Amiga, penúltimo Poza Onda, último San Forizado, están entrando a tierra derecha. Lealtad aprueba en el primer lugar con cuatro cuerpos de ventaja, segundo Sol Invicto, tercero por fuera Canquén, cuarto la estampa, quinto Torcaza Amiga, sexto por fuera Matoncillo, penúltimo San Forizado, última Poza Onda, pasaron los 400. Lealtad aprueba, sigue en la delantera con tres cuerpos, segundo Sol Invicto, tercero la estampa, cuarto por fuera Canquén, quinto Matoncillo, sexto Torcaza Amiga, penúltimo San Forizado, último Poza Onda, van a enfrentar los últimos 200. Lealtad aprueba, mantiene el primer lugar con dos cuerpos, segundo Sol Invicto, este comienza a cortar distancia, tercero San Forizado, cuarto Poza Onda, quinto la estampa, sexto Canquén, último queda Matoncillo y lealtad aprueba mantiene el primer lugar y aumentó su ventaja, cuatro cuerpos, sigue fácil en el primer lugar y gana Lealtad aprueba, segundo San Forizado, tercero Sol Invicto, cuarto Poza Onda, quinto Torcaza Amiga, en las últimas ubicaciones quedan la estampa Canquén, Matoncillo. Los 400, lealtad aprueba, sigue en la delantera con tres cuerpos, segundo Sol Invicto, tercero la estampa, cuarto por fuera Canquén, quinto Matoncillo, sexto Torcaza Amiga, penúltimo San Forizado, último Poza Onda, van a enfrentar los últimos 200. Lealtad aprueba, mantiene el primer lugar con dos cuerpos, segundo Sol Invicto, este comienza a cortar distancia, tercero San Forizado, cuarto Poza Onda, quinto la estampa, sexto Canquén, último queda Matoncillo y lealtad aprueba mantiene el primer lugar y aumentó su ventaja, cuatro cuerpos, sigue fácil en el primer lugar y gana Lealtad aprueba, segundo San Forizado, tercero Sol Invicto, cuarto Poza Onda, quinto Torcaza Amiga, en las últimas ubicaciones quedan la estampa Canquén, Matoncillo.